¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, un miércoles más aquí en su programa Voces Ciudadanas. Hoy es 12 de agosto, pues es un día muy importante para la familia Montero Moreno. Pero antes de decirles por qué es un día importante para mi familia, quiero saludar a Diana. ¿Cómo estás? Muy bien, Juan Luis. Gracias. Muy contenta. Muy bien. Pau. Muy bien, muy contenta ya con empezando clases, ¿no? Ya se siente el trafiquito. Ya. Todavía la semana está un poquito tranquila, efectivamente ya entramos a clases, ya se están los que se dedican a la docencia, ya están con su lápiz, ¿cómo se llama? Este, gis y borrador en el pizarrón. Ya no hay borradores. No, esos eran de tu época. Sí, caray. ¿No? Yo todavía llegué a inventar algún gis. No, a mí también me tocaban de esquiquitar el gis, el pizarrón, no. Sí, ahora ya nada más son los vidrios estos opacos o los blancos, los plumones. O las presentaciones. O las presentaciones que hoy exige toda, en toda la academia se exige esas prestaciones. Pues encantado de verlas, vienen muy guapas, de seguro Shirelli tuvo algo que ver. Todo que ver. Claro, hasta combinadas, ve, las dos rositas. Ya nos ponemos de acuerdo. No, pues le mandamos un saludo a Shirelli, le agradecemos siempre ser patrocinador de este programa, de vestirnos muy elegantes. Bueno, a mí no, ya los estoy convenciendo de pues que hagan unos sacos, aunque tengan que ser como edredones, pero bueno, que los hagan. Y hoy, hoy 12 de agosto, le mando un beso enorme a ese chiquitín que con una sonrisa pues me puede transformar los días con algún gesto, pues me hace sentirme el hombre más, más importante y más feliz de este mundo, que es mi hijo Marcos, que hoy cumple tres años. Ahora sí que no son, les decimos, nos venimos del pastel casi, casi, ahí de las mañanitas para estar aquí con ustedes, le mandamos un saludo. Hijo, te quiero mucho y te amo con todas mis fuerzas. Ay, oye, qué padre eran los cumpleaños de chiquitos. Es que yo creo que la emoción de los niños de cumplir años es que desde que te levantas, que te vas a poner, de que va a ser tu pastel, quien va a venir. Hijo regalos. Yo me acuerdo de chiquita, mi mamá me compraba la piñata un mes antes y está en mi cuarto, entonces más emoción. Pero sí, qué padre, oye, pues felicidades por... Sí, le mandamos un abrazote aquí de Voces Ciudadanas y bueno, pues un saludo a toda la República Mexicana, a todos los estados que nos ven, a aquellas personas que nos escriben y bueno, como siempre, pues vamos hoy con un país muy importante que es Bélgica. Bélgica. Hoy tenemos a Bélgica y hay varios datos bastante interesantes de Bélgica. Por ejemplo, el 23 de enero de 1831, Bélgica adopta su bandera, que es una bandera que tiene tres colores, rojo, negro y blanco. Ok, muy bonita la bandera. Otro dato que es realmente impresionante es que Bélgica... Ahí está la bandera de Bélgica también. Ahí está la bandera, rojo, blanco y negro. En Bélgica se hablan tres idiomas, el neerlandés, el alemán y el francés. Oye, y esa foto de las papas a la francés. Ahí va, ahí va, a ver, poco a poco, ahí va, ahí va, es que vamos corriendo, pero se hablan tres idiomas, entonces es impactante porque hay 11 millones de habitantes. Imagínense que en un lugar relativamente pequeño se hablen tres idiomas, que no tienen mucho que ver uno con el otro. Los que hablamos más de cinco lo entendemos, pero a ustedes es difícil entender que en una zona se hablen tantos idiomas. Pero, por ejemplo, según la región, son el tipo de señalamientos y el tipo de idioma que hay, entonces es complicado que de una región a otra todo el idioma se cambia. Ah, increíble, increíble. También su capital es Bruselas, que es visitada por millones de turistas cada año y es la capital del cómic, es donde más se produce cómic. Ah, sí, viente tanto coleccionista y tanta gente interesada en ese rubro, pues seguramente tiene muy ubicada a Bélgica, a Bruselas para este tipo de... Mandar a traer el cómic. Así es. Otro dato curioso es, fíjense que las papas fritas normalmente nosotros creeríamos que vienen de Estados Unidos. Claro. Correcto. Pero realmente vienen de Bélgica. Así es. Oye. Oye, ¿qué? Yo no sabía, ¿eh? Es que las grandes industrias de... Yo tampoco sabía. Yo tampoco sabía. De papas fritas como que son de Estados Unidos y pensamos que haya, pero no. Es como el café, México se produce mucho café, pero hoy en día, o bueno, nace este, perdón, el café. Nace el chocolate en México, en nuestros ancestros, en nuestros antepasados, pero realmente hoy los mayores productores de café, pues de... De café, se te andó como un cafecito. Un cafecito. No, se me hizo falta mi café. Quiero acusar a la producción de que me quitó mi agua, entonces yo creo que por eso traigo el café en mente. No puede ser, pero hablando del chocolate, entonces el chocolate, pues es bien importante, porque allá se produce muchísimo hoy en día. Oye, guau. Eh, pues le mandamos un saludo a todos los... Un saludo a todos los... Belgas que se encuentran en este país, les mandamos un caluroso saludo y pues le mandamos... Es padre, ¿no? Sí. Y es doce, aparte de ser cumpleaños de MMM, que es Marcos Montero Moreno, es el Día Internacional de la Juventud. Ay, felicidades, Pavo. Sí, oye, jovenazas. Felicidades, igual yo, ¿no? Sí. Felicidades. Estoy en plena flor de mi juventud apenas, no puede ser. Día trece, Día de los Zurdos, a todos los Zurdos les mandamos un saludo. Oye, que dicen que... Ay, perdón. No, perdóname. Dicen que los Zurdos son más inteligentes que los diestros, ¿verdad? Pues yo soy diestra y no creo. No, no. Pues no sé, yo estoy como para estar compitiendo, a ver si... No, no, pues saludo a los Zurdos. Y el Día Internacional de los Animales sin Hogar, esto me dio mucha ternura, no puede ser el día quince. Y el día quince también es el día de la relajación. Relájase el sábado. ¿Cuándo es? Un masajito. Ay, sí. Qué ridiculez estos días de la relajación. No, hay que hacerle honor. Eso es muy importante. No, bueno, pues ojalá le pudieras hacer con tres hijos, y se va a estar muy relajado. Y el sábado, no creo. Y el Día de la Arqueología, el día diecisiete, también el día diecisiete, cumpleaños, Carmina, le adelantamos un saludo. Bueno, pues ya hablamos de este país tan importante. Hoy será un programa de verdad muy interesante, sobre todo para todos los papás que a veces nos cuestionamos, o ni siquiera tenemos idea de cómo hablarle a nuestros hijos de sexualidad, del sexo. ¿Nos da miedo? ¿Es un tabú? ¿Sabemos las respuestas? Quédese con nosotros, va a estar una súper invitada. Y como siempre en actitud y con todo nuestro amor, bienvenidos. Comenzamos. Hoy en día hay un deporte que nos encanta, pues, practicar. La verdad es que a ninguno, a ninguno se nos va. Es algo que de manera cotidiana, pues, tenemos hasta la habilidad para hacerlo. A veces, hasta sin querer. Basta, no sé, desde una gran tertulia, una gran fiesta, hasta una sobremesa. O incluso, a veces, desde el amanecer, cuando abrimos los ojos, lo empezamos a hacer. No nos damos cuenta, y la verdad es que, pues, puede ir más allá de lo que tú y yo nos imaginamos. Nos encanta juzgar. Es algo que hacemos día a día, sin importar absolutamente nada. Sin ver si realmente lo que estamos diciendo, lo podemos probar. O a veces, hasta nos lo imaginamos. Ya es hasta una tarea cotidiana que lo hacemos inmediatamente verdad. Sin conocer antecedentes y sin conocer el hecho real. Así somos. Del ver, decidimos hacer grandes historias. Y la verdad es que eso mata. No solo a uno, sino incluso puede robarle la dignidad y la honradez a tu prójimo, a alguien de tu familia. Es difícil. Es difícil no hacerlo porque estamos acostumbrados. Sin embargo, habría que trabajar diario en recuperar una virtud y respetar. Respetar aquello que va más allá de lo que nos incumbe. Que va más allá de lo que realmente tendríamos intenciones de ver y hacer. Es probable. Es probable que muchos estemos trabajando en no hacerlo. Y creo que de ahí podría venir una cultura diferente. En donde podamos ver positivamente más que negativamente. Es importante recuperarlo. Es importante observar que nuestra necesidad va más allá que la crítica. A lo mejor buscar aquello que construye y no destruye. Hoy puede ser un buen día. Hoy puedes pensar en solo iniciar a dejar de hacer aquello que lastima y que a veces no nos damos cuenta. Por ahí, incluso, podría traer aquello que dice que con la misma vara que juzgamos, seremos juzgados. Y eso es un pasaporte. Es decir, si nos dedicamos a no juzgar, ¿quién? ¿Quién contra mí si yo siempre he respetado? Muy buenas noches. Estamos de regreso aquí a Voces Ciudadanas. Un programa que se hace con mucho cariño para usted. Pero que también es un programa que se hace totalmente en vivo. Así es. Entonces, tenemos el calorcito que se está haciendo. Está fuerte, ¿no? Pues aquí adentro. Aquí adentro, allá afuerita se está haciendo un poco de frío. En este estudio 2-A de aquí, de Reforma 389. No, era el PI. Acuérdate que ya lo voy a mostrar. PI 3.2. Pero cada que lo mencionaba había un poco de hilaridad. Entonces, pedí aquí a la empresa que cambiara el nombre y ya no es PI. ¿Te acuerdas? Bueno. El 3.1416. Oye, muy padre tu reflexión. ¿Te gustó? Sí, porque aparte como que te hace reflexionar en ti, ¿no? En las acciones que haces. Y luego se me hace como súper común cuando hacemos el decir, o sea, no es una crítica, pero yo creo que por qué hizo esto y por qué se le ocurre y tal. Y según nosotros, con la excusa de que es una crítica constructiva, nos acabamos a la persona. Bueno, estoy generalizando. En mi caso, suele pasar en las platiquitas. Muchas veces, ¿no? La mayoría de las veces nos equivocamos. O sea, es bien fácil juzgar y yo creo que a todos nos ha pasado. Después sabes la historia y dices, ¿cómo dije? O ¿cómo pensé? O ¿cómo? Entonces, sí bien importante la verdad, Juan Luis, el no juzgar. Mira, rapidísimo les cuento, pero decía una persona para reparar aquello que ya lastimaste estando juzgando, decía, ve al mercado. ¿Quieres repararlo? ¿O puedo repararlo? Pero decían, ve al mercado, compra una gallina y de regreso, vele quitándole las plumas. Y cuando llega, le dice, bueno, aquí está la pluma. Digo, aquí está la gallina. Me han confundido que el café con el chocolate, que la pluma. Y no había tlatebo en la fiesta, ¿no? Entonces, llega con la gallina ya sin plumas y entonces le dice, ¿quieres reparar el daño? Pues, regrésate y recoge todas las plumas otra vez. Digo, con el viento se las lleva, va a ser muy difícil. Encontrarás algunas. Y pues encontrarás algunas, pero quiere decir que es difícil reparar ese daño que se provoca a veces cuando juzgamos. Y hoy, con la discriminación, con todos estos temas, híjole, sí tendríamos que analizar perfectamente bien para no estar juzgando y dedicarnos a nosotros mismos, que nos hace muchísima falta. Pues muy bien. Y vamos a mandar un saludo. Quiero mandar un saludo a toda mi familia en Puebla, especialmente a la tía Gloria y al tío Fernando. Estuve por allá el fin de semana en un bautizo extraordinario, en una fiesta de 50 años ahí de los primos. Y la verdad es que es padrísimo Puebla, se come delicioso. Ya están listos los chiles de nogada, ya vaya a unos buenos lugares a comerlos que son exquisitos. Ay, qué rico Puebla. Y tan cerquita, ¿no? Hay que aprovechar más y de verdad ir. Así es, con una carretera, el mole. Vamos a un programa especial de Puebla, ¿ok? Porque nos vamos a tardar. Pero bueno, vamos a las efemérides del día de hoy y de mañana, que siempre son muy interesantes, mi querida Pau. Oye, ¿tienes invitados y todo ya aquí? Claro, claro, por supuesto. No, pues miren, hace 103 años, nace un ídolo mexicano que todos los mexicanos lo conocemos. Su nombre, ahí les va, Fortino Mario Alfonso Moreno Reyes. ¿Quién es? Cantinflas. Entonces, yo creo que es un día bastante importante en el que nace este personaje, la verdad, cómico. Ha hecho miles de películas, ¿no? Nace él en, digo, no nace en una carpa, pero su carrera artística lo descubre en él en un circo en las carpas. Y pues llegó a ser hoy en día lo que muchos quisiéramos ser, ¿no? Un gran, gran ídolo mexicano por su espontaneidad, por su manera de ver las cosas. Entonces, muchas felicidades, que en paz descanse a nuestro... Gran cantinflas. Gran cantinflas. Fíjate que es muy importante, sobre todo que aparte de ser, es fácil ser un buen actor, es fácil ser un buen doctor, un médico, un gran profesor, un gran abogado, pero ser un ídolo en tu país, yo creo que se necesita más allá del profesionalismo y el talento. Se necesita romper esa barrera y trascender al alma del pueblo, ¿no? Porque aparte, este señor, sus películas siempre un humor blanco, un humor muy... Muy, yo hasta la fecha, si por ahí me puedo hasta bailar la canción del barrendero de sus películas. Ahí es buenísima, de los mejores. El patrullero 777, el bolero de Raquel, que es este... Es buenísima. Increíble, y así son muchísimas las películas que ha hecho Cantinflas, y bueno, pues unas películas impresionantes, y te digo, hasta la fecha. Cuando las vemos, bueno, pues es espectacular, nos te hacen reír y te carcajeas ahí de la rosa. Sí, señor, como tú dices, bastante bonito. Mira, está ahorita sonando la del barrendero. La del barrendero. Vamos a bailar, porque venimos muy contigo. No, es sensacional. Y me encanta porque logra transmitir lo que en esa época se vivía desde diferentes ámbitos, ¿no? Pues el maestro, el doctor, el barrendero, de todas las profesiones, y te transmite eso, lo que está viviendo la cultura del país, que pues yo creo que puede aportar mucho, tanto a la historia de México como a otros países, ¿no? Así es. Muy carismático, ¿no? Así es. Muy carismático, yo creo que tenía esa chispa que, pues que hacía que todos... Era Cantinflas. Exacto. Era Cantinflas. Sí. Honor a quien honor merece, y bueno, un día como hoy, hace tantos años, que es que muere o nace. No, nace. Nace Cantinflas. Nace. O sea, cumpliría 103 años. Muy bien. Felicidades, felicidades. Nació mi hijo el día que nació Cantinflas. ¿Qué tal? Eso es bueno, lo voy a vestir en su cumpleaños número 4 de Cantinflas. Muy bien, y para mañana. Y para mañana, para que todos lleguen al trabajo muy cultos, nace Fidel Castro, que es uno de los revolucionarios más, si no es que el más importante de Cuba. La verdad es que nos ha demostrado que a pesar de su edad, pues sigue y sigue y sigue y no ha quitado el dedo del renglón y viejito, viejito, pero ahí está. Sí, 69 años. Lo que decíamos, así como Cantinflas en un sector, pues ahora tenemos y hablamos de una personalidad que lleva consigo historia, que llega consigo política, ideología, y bueno, pues que podemos hacer un programa de él para hablar de Fidel Castro, pues y de Cuba y de todo lo que ha trascendido a su alrededor y de lo que significó para el mundo. Así es. Él como persona, ¿no? Sí, no, solamente para su país, o sea, es un político que ha trascendido, pues a todos los países. Ahí tenemos fotos de Fidel Castro. Ahí tenemos fotos de Fidel. Yo pensé que ibas a llorar por Fidel Castro. No, ¿qué pasó? Tranquila, ¿qué le pasó a ti, Ana? Como que bajé la voz de lo que veía las fotografías, pero pues sí, celebramos su cumpleaños número 89. 89, ya casi los 90. Así es, muy bien, pues felicidades también a Fidel Castro. Y bueno, yo sé que no han dormido, que están en espera comiéndose las uñas para escuchar el dato curioso al estilo de Pau. Fíjense que se hizo un estudio en la Universidad de Toronto donde se descubrió que la gente que madruga es muchísimo más feliz. Y está demostrado, o sea, sí se demostró que realmente los que madrugan, se levantan temprano, empiezan su día más temprano, tienen mayor índice de felicidad. Oye, no voy a despertar más temprano. A las 5 de la mañana, mañana a los 3 para empezar el día. Más bien, ya ves. Ay, ¿te levantas a las 5, Juan Luis? Me paro a las 5.20, si es que no voy a dar mamila. ¿De ahí vas a ejercicio? Porque si doy mamila, me voy a... No, me paro, yo empiezo temprano. ¿En serio? Yo madrugo, por eso debería de estar viendo el programa Carmina, para que vea que a qué se debe tanto desborde de felicidad durante el día. Uy, ¿y el cansan si en algún momento no les pega? No, la verdad, yo sí soy mala para madrugar, ¿eh? O sea, sí debería, o sea, me cuesta mucho... Se ve. Una madrugada. No, no, no. Pero sí sería bueno intentarle, ¿no? O sea, tú también eres madrugadora o no. Pues, o sea, 6 de la mañana cuando le echo ganitas, y sí es cierto, cuando te levantas temprano a hacer ejercicio y metes más actividades, en el día sí estás más contenta, pero a mí el cansancio en algún momento me pega. Te llega, como que sientes que le vas ganando al día, ¿no? Así es, así es. Ahorita te voy a dar un dato curioso que yo traigo. ¿Qué? Ahorita, ahorita, un dato curioso que encontré. Gracias, ahorita regresamos. Pero bueno, vamos al tema del día de hoy y a tu sección, mi querida Diana, Magali. Así es, pues, encontramos este tema, cómo hablar de sexualidad con tus hijos, y es un tema que a muchos puede poner muy nervioso y decir, ¿cómo le voy a hacer? ¿Quién me puede guiar? ¿Qué cuento les digo? Y como yo siempre les digo, muchas de nuestras respuestas, bueno, más bien muchas de nuestras interrogantes se pueden responder gracias a las sagradas escrituras. Y cuando estaba pensando en cómo se dirigen a los niños, pues los cuentos es una forma muy amable de dirigirnos hacia ellos. Y hay cuentos o relatos en las sagradas escrituras que pueden ser muy buenos para ir introduciendo este tema. El Cantar de los Cantares es un libro que está en el Antiguo Testamento, que es por excelencia el libro del amor. Es un poema, podríamos decirlo, de un diálogo entre la esposa y el esposo, de cómo se aman, de cómo quieren estar juntos todo el tiempo. Y me ponía a pensar que por qué no el Cantar de los Cantares podía ser parte de esos cuentos que hablar con los niños. A lo mejor habrá palabras que habrá que aterrizarlo con los niños, pero creo que es una buena introducción y les traje una pequeña frase que puede explicar más o menos de lo que les habla. Dice, ponme como un sello sobre tu corazón, como un sello sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor. Y así es. Yo creo que cuando los niños pueden entender que si su vocación es el matrimonio y quieren tener como un sello a la persona con la que quieren compartir toda su vida, más allá de un cuento de princesas que a lo mejor no existe, ¿por qué no hablar del Cantar de los Cantares y decirles que este amor de matrimonio y ese mismo amor que ellos anhelan pueden ser reflejado en este Cantar de los Cantares? Yo creo que más que reflexionar y todo, es ir a buscar las sagradas escrituras, estos cuentos que nos pueden ayudar a hablarles de sexualidad, que a final de cuentas es una expresión del amor que todos anhelamos. Y de ahí la necesidad de la lectura y más del conocimiento, porque el Cantar de los Cantares es uno de los libros más importantes de la Sagrada Escritura, de la Biblia, y que es riquísimo, independientemente de, inclusive de la religión, cualquiera que pueda leer este libro, pues realmente es un paseo en un poema extraordinario en donde enriquece muchísimo. Se deleita uno. Sí, es súper bonito y de verdad es un amor tan rico y tan puro que de verdad se antoja leerlo, así que se los recomiendo. Hay muchos, pero creo que ese es el de Por Excelencia. Así es. No, iba a comentar eso, o sea, que qué bonito lo que comentabas tú, o sea, como a través de relatos reales, como es la Biblia, transmitirle a nuestros hijos, pues una realidad, ¿no? Yo me acuerdo que mi papá de chiquitos, hay libros que es la Biblia, o sea, hay libros como hechos como para niños, que es como la Biblia y la verdad te da muchísimo, ¿no? Así es, así es, y a través de ahí también se puede generar, a través de la sexualidad, de la comunicación, se genera un principio y un valor muy importante en el ser humano. Y yo les tengo un dato curioso, se habló de Jaime Moreno Cantinflas, que hizo una película que se llamaba El Bolero de Raquel. En El Bolero de Raquel, él interpretaba el papel nada menos ni nada más que del tío Chava. Y hoy nos acompaña en cabina el tío Chava. ¡Ay, qué tal! ¡Qué bonito! ¡Oye, qué coincidencia! ¡Manda un saludo! O sea, invitas a las personas... Un saludo al tío Chava y a todos los Chavas que hoy nos acompañan y nos ven. Muy bien, pues no se despegue de Voz Ciudadana, será un gran programa, una gran entrevista. Tenemos la verdad una súper especialista que nos va a ayudar a ti y a mí, a todos aquellos que necesitamos saber cómo se le habla a nuestros hijos, a un joven, y qué tienen que hacer los jóvenes, los niños, hoy en día con tantas situaciones, pues referentes a la sexualidad. No se despegue porque también venimos con el mismísimo reportaje de Gerardo Villegas, que está increíble. Continuamos. Estamos de regreso aquí a Voces Ciudadanas, un encuentro con valores. ¡Chécate cómo ya ahora voy a entrar así repentinamente! Muy bien, ¿qué tal? Hay que estar con toda la actitud para cacharlo. Y el onomástico aquí vamos a... Hoy estamos muy saludadores y muy festejando a Mario Moreno, festejando a Fidel Castro. Fidel Castro mañana, a tu hijo. O sea, estamos con todo. Con todo. Pero bueno, o saludos, ¿no tienes? A Sergio... Ah, bueno, saludos. Antes de los onomásticos. A Jacqueline Félix, a Selen Jure, y a la familia de José Facundo Salazar, que ahí siempre nos dan likes y nos comentan. Entonces, un saludo ahí a sus hijitas. Perfecto, les mandamos un saludo. ¿Tú no tienes saludos? Ah, mi familia, igual. Ah, yo a mi familia, yo también. Muy especial un saludo porque esta semana nos extrañé de manera especial. ¿No quieres un programa para hablar de la familia? Y ya, pues, les cuento. Y celebramos el onomástico el día de hoy de Sergio Checos. Hay muchísimos Sergios. Sergio Fimentel Comisión, miembro del comisionado para la creación... Ya se me olvidó. ¿Qué tal? Parezco Ernesto Zedillo, te digo que estoy cambiando todo. Parezco Peña Nieto con el comisionado para la... ¿Cómo les diré? Para... No, pues ya se me olvidó. Con el café, el chocolate... ¿Qué otra? El comisionado Ernesto Zedillo, pobre Ernesto Zedillo, compararlo con Peña Nieto, perdone usted, señor presidente, que tampoco es tan grave, pero bueno, vámonos a lo que estábamos diciendo, Sergio. Sergio Checo Pérez. Sergio Levar, Checo Pérez, el corredor. Sergio el Bailador. Sergio el Bailador, tan famoso en todas las... Hay que festejarlo. ¿A todas las bodas va? A todas. A ti no falta ni una boda. Sergio el Bailador, Sergio Ortega, Sergio Enríquez, ¿quién más? Un chorro de Sergios. ¿No? Sergio Chagoya un tío. Chagoya. Ah, yo conozco a un Sergio Chagoya. A mí, ¿verdad? ¿Su esposa es española? No. Ah, no es el mismo. A los dos les mandamos. Esteban. Esteban Arce. Esteban Arce. Esteban Arce. Le mando un abrazo. Esteban Arce. ¿Nada más? Nada más. Yo no conozco a otro. Esteban. Ah, no, claro que sí, Esteban. Un amigo que tengo. Saludos. Macario. Híjole, yo no conozco a ningún Macario. No, yo tampoco. Macario. Felicísima. ¿Qué es eso? Yo. Ah. Ahorita, por ejemplo, que me desperté temprano hoy y soy felicísima. Y Julián. Julián o Julio también, ¿no? Julián. Ah, yo sí tengo un sobrino, Julián. También. De seis años. Un amigo de mi papá. Julián. Tapa del nombre Julián. ¿Cómo se llama, pues, Julián? ¿No? No puedes decir. Te digo, Juan Luis, hoy. Señores, voy a retirarme porque creo que hoy no es mi día. No. Pero bueno, vamos a ver este reportaje de Gerardo Villegas que quedó sensacional. Estamos listos. Vamos a verlo. Amigos de Voces Ciudadanas, ¿cómo están? Yo soy Gerardo Villegas y como todos los miércoles aquí estoy haciendo la entrega de mi cápsula relacionada al tema que tenemos hoy en el estudio. Por cierto, saludos a mis amigos ahí en el foro de KW Televisión, a Juan Luis, a Pau y a Diana. Con mucho cariño los saludos desde acá. Y bueno, el tema del cual me estoy refiriendo es un tema que puede sonar a veces un poco pícaro, pero realmente es un tema sumamente serio para la educación de nuestros hijos. Y me estoy refiriendo al tema de la sexualidad de nuestros niños. Qué importante es hablar de sexualidad con nuestros hijos, sobre todo desde chiquitos, porque desde ahí forjamos su personalidad en este tema tan serio. Pero creo que a quien debemos de creerles a las Voces Ciudadanas, a quienes vamos a preguntarles en este momento cómo tocan el tema de la sexualidad de nuestros hijos. Y bueno, pues comenzamos y seguimos en Voces Ciudadanas. Pues de parte de mamá y papá, pero no le expliqué la parte sexual. Pues la verdad, yo como eso es muy discreto, nosotros nunca nos explicaron nada de eso. Cada vez que hablábamos mis padres sobre ese tema nos hacían un lado y lo mismo hago yo. No dejamos a que cuando vaya a la escuela se los expliquen. Pues yo realmente lo único que les explico es que cuando un papá y una mamá se quieren, ellos a veces pasan tiempo a solas y ya en ese rato es cuando se junta, no sé, una semillita de papá con una parte de mamá y ya con el tiempo el bebé se guarda en la pancita de la mamá. Pues ya en un X tiempo el bebé ya tiene que salir al mundo a conocer a la familia y a estar aquí. Entonces ya en ese tiempo mamá va al hospital y ya es cuando los doctores ayudan a mamá a que nazca el bebé. Yo les he explicado que por donde nosotras las niñas hacemos de la pipí, en un X tiempo, ahí se tiene que abrir un poquito para que el hermanito pueda salir. A mis hijas, yo tengo dos adolescentes, les he explicado en realidad cómo nacen los bebés. No les he dicho que viene una cigüeña y lo demás porque eso es una mentira que a la larga te la pueden cambiar y te pueden decir que quién les dijiste, o sea, les mentiste en respecto de eso, sino que hablar bien con ellas, decir que es decisión de pareja, que vienen por amor, vienen planeados y no vienen nada más porque fue un accidente. En todo, desde el cuerpo, principalmente sus genitales y todo su cuerpo, su sexo. La diferencia es que no tenemos lo mismo, ¿no? En ASIC no tenemos lo mismo. Nosotras, pues nos metemos a bailar juntas y eso, y ya sabe cómo es el cuerpo de la mamá. Ella sabe que el cuerpo de papá y de mamá es diferente, bueno, de un hombre y de una mujer es diferente y que nosotras, pues no tenemos nada expuesto hacia afuera, sino nuestra culita es para adentro y que los papás, pues tienen un bultito en la parte de enfrente, como un churrito y que, pues, eso es lo que nos diferencia de hombres y mujeres de acuerdo al sexo de nuestro físico. Mmm, ahí sí me agarras, es así como ahí. Bueno, este, yo empezaría a explicarles que son diferentes, este, cosas las que tienen un niño y una niña empezando por, más que nada, en sus genitales y lo que una niña tiende a crecerle cuando ya va desarrollándose que se empiezan a formar sus, sus partes de, de, como una mujer, ya sea, qué sé, las glándulas mamarias y todo lo demás. Chicos, pues, las voces ciudadanas hablaron y, bueno, pudimos escuchar de todas estas personas que hemos entrevistado de diferentes puntos de vista, yo me quedo muy triste porque hoy he descubierto que la cigüeña no existe, no, no es cierto, la verdad es que fue muy nutrida la entrevista, escuchamos a personas que, bueno, tienen bastante apertura e información al respecto del tema, sin embargo, hay otras que, bueno, tienen muy limitada este tema respecto a su comunicación con los hijos, pero, bueno, esto es lo que dicen las voces ciudadanas y yo les pregunto a ustedes, pero déjenme preguntarle particularmente a mi hermano Juan Luis, hermano, tú tienes tres chiquitos preciosos, unos son muy chiquitos, pero por ahí tienes algunos chaparritos que ya entienden perfectamente bien y comienzan a preguntar, ¿cómo abordas el tema de la sexualidad con los niños? ¿Qué tan directo puede ser abordar el tema de la sexualidad con tus hijos? Porque me parece que es algo fundamental en la educación de nuestros niños. Muchachos, yo soy Gerardo Villegas, esto fue para Voces Ciudadanas, nos estamos viendo el próximo miércoles. ¡Sensacional! Mi querido Gerardo, padrísimo su reportaje, y bueno, nos dimos cuenta que nos agarra en curva, como a mí ahorita en su pregunta, pues yo creo que es difícil, la verdad es que le damos vuelta, no estamos acostumbrados, ni siquiera sabemos a qué edad es apropiado llegar y decirle, oye, pues vamos a platicar como hombre, de hombre a hombre y de hombre a mujer, es difícil, es difícil, pero no se preocupe porque hoy por eso aquí en Voces Ciudadanas vamos a tener una súper invitada que nos va a platicar de este tema tan importante. Pues mejor, para que una experta nos explique, porque si uno opina o lo agarran de bajada como al señor... Es correcto. Mejor no. Así es que tal, ahí ya, pues prácticamente no tenía ni cómo contestar. Así es. ¿Quién va a venir hoy, mi querida Pau? Hoy nos acompaña Isabel Aspuro, que es psicoterapeuta con más de 30 años de experiencia, ha apoyado en el crecimiento personal en más de 2.000 pacientes que ha tenido y ha colaborado en más de 150 colegios como conferencista y capacitadora para los padres de familia. Entonces es un gran honor tenerla aquí con nosotros para hablarnos de este gran tema que a ti te toca, a nosotras todavía no, pero ya nos tocará. Pero pongan atención para que ya llegue a ir apuntando. Perfecto. Mi querida Pau, gracias. Gracias. ¿Te quedas con nosotros a ver la entrevista? Claro. Diana Magali. Nos vemos el siguiente miércoles. ¿Qué es y con nosotros? La verdad es que nuestra invitada, bueno, trae un tema sensacional. Continuamos. Ya estamos de regreso aquí a Voces Ciudadanas. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Yo estoy muy contento por recibirte, recibirla. Recibirte, recibirte. Porque es una persona que yo respeto mucho. Además, quiero decirles que es mamá de un gran amigo mío, de Benito de la Vega, que fuimos compañeros en la Escuela Libre de Derecho. Pero además, qué relajo echábamos Benito y yo. Ay, sí. Y todo el equipo este de amigos, al cual le mando un saludo, un tipo auténtico, original, músico, creativo, abogado. Te mando un saludo, Benito, aquí. Estamos con tu mami, que es para mí un honor tenerla aquí y hablar de un tema tan interesante. Ay, sí. Hay demasiadas cosas que decir. Me dijiste media hora y yo dije, bueno, pues no sé por dónde voy a empezar. Pues mira, vamos a empezar por algo tan sencillo que es, ay, qué temor nos da a los papás. ¿Cómo le damos vuelta o cómo dejamos pasar el tiempo para poder hablar de la sexualidad a los niños, del sexo, de cómo está esta situación? ¿Cuándo es el mejor momento? Veía yo ahorita en voces ciudadanas como los papás se hacen bolas y yo pensaba que yo también me hice bolas un día. Yo pienso que no hay un momento así que podemos escribir en un libro. Pero pienso que el niño te pide con sus actitudes, con las pláticas que oyes que tiene con los hermanos, tú solito con tu sentido común te vas a dar cuenta cuando puedes intervenir como papá. O sea, sí hay que hacerle caso a ese instinto paterno. Bueno, pues por eso eres papá, pero ahí te va. La clave para mí es, y lo digo siempre a los padres de familia, yo no sé qué vas a hacer como padre de familia, yo no sé qué ajustes vas a hacer con tu personalidad, con tu vida, pero tienes que lograr que tus hijos confíen en ti. Si tu hijo confía en ti, ya la hicimos, porque va a acercarse y te va a preguntar, cuando un hijito, que es la mayoría de las veces, desgraciadamente, no confía en su papá o su mamá, o en ninguno de los dos, es porque o le tienen miedo o es un papá descalificado. Dice la mayoría de las veces. Qué duro. Es muy triste. O sea, qué duro porque estamos hablando de que un porcentaje muy grande, los hijos no confían en su papá. ¿Qué hacemos para que no confíen en nosotros? Ay, qué triste. ¿Qué dejamos de hacer? Mira, lo más importante es el no acercamiento, el no tiempo, el no escucho. ¿Qué más hacen los padres ahora jóvenes? Yo ya soy abuela, pero bueno, el tratarlos a los chiquitos y los grandes, por ejemplo, uno de tres, uno de cinco, uno de ocho, pues son como que tres edades totalmente diferentes. Ejemplo. Yo creé unos talleres de prevención de abuso sexual y hago mis divisiones muy drásticas. A los niños de cuatro y cinco años, les hablamos en un lenguaje, ejemplos diferentes, les permitimos que se expresen, se tardan más. Luego vendrían seis y siete años, estos ya son más balas. Pero ocho y nueve ya se las saben de todas. Todavía es el club de Toby, les da un poco de pena hablar de esto. Y luego ya vienen los grandes. Cuando llegas a pubertad, ya cuidado porque a lo mejor son los teachers. Y luego ya viene la parte de orientación de mi sexualidad en los doce años, 13, ¿qué está pasando? ¿Por qué ya cambié? ¿Por qué critico a mis papás si los quiero? Está complicado. Algo importante entonces es también, y creo que nos pasa mucho, es ubicar que un año, dos años, es la diferencia. Es decir, no podemos tratarlos iguales. Pero qué complicado es ser papá. Fíjate, yo tengo dos... Yo siempre que tengo un invitado que habla sobre cómo ser papás, me preocupo mucho. ¿Por qué? Porque es difícil. O sea, sí tenemos que estar con las pilas bien puestas. Y Juan Luis, no es nada más el... Sí, obviamente el tema que hoy nos ocupa es la sexualidad. Pero es también, por ejemplo, el divorcio. Yo tengo dos nietos. Uno de hoy tiene 13 y una que hoy tiene 8. Pero tenían 11 y a lo mejor menos 5, 11 y 6 cuando sus papás se divorciaron. Ni en ese tema puedes hablarles a los dos juntos. Cada uno tiene... Ya como persona es diferente. Y luego también por la edad su experiencia de vida es diferente. Entonces, para hablar de sexualidad con los hijos, si podemos hablar como estrategias básicas, Primero, lograr que tu hijo confíe en ti. Punto número 1. Confianza. Confianza. Grita menos. A ver qué caramba haces. Tú tendrás que ponerte a conocerte, que es el segundo punto. Grita menos. Es que qué temas. Grita menos. Descalifica. Trata de no descalificar. Si quieres el... Yo les digo el Oscar. De que tus hijos se alucinen. Primero. Compáralos. Compáralos. Métete en sus pleitos y vas a ver cómo, como dicen ellos, no te la acabas. En serio. No te metas en sus pleitos. Permitir que los hijos resuelvan confiar en ellos. Para que tu hijo confíe en ti, confíe en él. Tú has dado unas herramientas desde el bambineto. Pones a tu niño cambiado todo así muy precioso y pones dos zonajas. Y entonces el papá llega y agarra la verde y se la mete en los cuatro deditos. Y entonces hasta se la mueve. Y entonces les digo, permite que tu hijito elija con qué zonaja juega, ¿no? Bueno, pues así es toda la vida en el kinder. Mamá hace las zanahorias picaditas y todo y el niño las cambia por unos chetos apachurrados. Me gusta, claro. Ahí ya hablé de marcas. Y entonces, pues esto es una parte. Uno, conoce... Haz que tu hijo confíe en ti. Y dos, trátalos en las edades que correspondan. Tres, conoce tu propia sexualidad. Conócete como persona, cómo piensas, cómo estás. Ustedes los jóvenes no tienen la orientación sexualidad coma cero que yo tuve. Porque, bueno, pues es otra generación. Soy egresada del Colegio Guadalupe. Además, luego predica con el ejemplo. A ver, conócete... Tú, a ti. Es bien importante, ¿no? Porque conócete a ti no es que peso tanto, mido tanto, tengo ojos de color, etc. No, es qué pienso, qué quiero, hacia dónde voy. Cuál es mi proyecto de vida, por qué vivo con la persona que vivo. Yo te hablo de mi generación con 46 años de casada. ¿Qué hago aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi proyecto de vida? Pero ahí te va. El proyecto de vida es el mío personal. Mi proyecto de vida de pareja. Y mi proyecto de vida con los hijos. Ejemplo. Yo tengo un esposo súper sano. Que a los 75 años se va de satélite a Coyoacán a desayunar en bicicleta. Y yo caigo desmayada. Hoy que lo van a operar de su columna, hoy que está en reposo absoluto, para mí es un esposo diferente. Totalmente. Jamás en mi vida imagino a un esposo a las 12 del día estar viendo la tele. Ahí hay crecimiento, aceptación. ¿Cómo voy a apoyar? ¿Voy a dejar lo que hago para atenderlo? ¿Cómo me siento yo bien a su lado? ¿Cómo estoy satisfecha de estarlo acompañando de aquí al 27 que lo operan? Por decirte. Desde ese autoconocimiento, mi sexualidad no es solamente la parte biológica coital. Mi sexualidad integral es desde mi pelo, aquí en la punta, hasta mi dedo gordo. ¿Cómo me vivo como mujer? ¿Cómo te vives como hombre? Cuando ya me entendí que de veras le cuelga, me va a ser mucho más fácil relacionarme con ese chiquito. Claro. Que tú hablabas de Marco, que tiene tres años. Marco y su cumpleaños. ¿Marcos o Marco? Marco. Marco. Entonces Marco, a los cuatro años, como algunos de los hijos de ustedes, compañeros de mi hijo, va a tomar el taller de prevención de abuso sexual, le vamos a hablar de secretos buenos y malos, le vamos a hablar de hay gente buena y hay gente mala. Eso de prevención para abuso sexual, es algo que lamentablemente es una herramienta que hoy se necesita. Yo creo que se necesito siempre. Sí, o sea, no es hoy más, o es por la globalización, por los medios, por la información, cómo corre, porque yo sí creo que hoy es más fuerte todo esto. Se necesito siempre y ahí la llevábamos con o sin, hoy es absolutamente obligatoria, ya no digas necesaria, obligatoria. Porque mira, yo soy abogado penalista y bueno, me entero de cada cosa. Claro. Que de verdad dices, no es posible. No puede existir esto. De lo que se está dando, qué tema tan importante. Fíjate que, a ver, antes de irnos al corte para entrar a la prevención, entonces necesito confianza. Papá tiene que confiar en su hijo. Y el hijo. Y el hijo en el más. Así. Luego tenemos. Conocerme. Conocerme, que es importante. Hablar con los hijos en edades que correspondan. En edades que se tienen. Perfecto. Para cualquier tema. Y luego, bueno, yo en este autoconocimiento, ¿qué espero en mi relación con mi hijito respecto a este tema? Sin que nos pongamos rojos ni nos de tos. Ok. Ok. Porque debe ser un tema abierto. Qué padrísimo. Las cosas por su nombre. Hablar por su nombre. Porque dijo la señora en Voces Ciudadanas, un churrito. No. El churrito se llama pene. Así de claro. Sí. No, el chorrito, el pipirip. Me encantó. El pajarito, esas cosas. Ok. Y la mujer, realmente hablaríamos de vulva. Pero ya el término está así como que súper familiarizado. Es la vagina. Las niñas tenemos vagina, los niños tienen pene. Y nadie se desmaya. Muy bien. Y nadie se desmaya. Vamos a un corte y regresamos con esto de la prevención que se me hace sumamente interesante. No se despegue. Estamos con Isabel Aspuru. Y gracias. Continuamos. Muchas gracias. Ya estamos de regreso aquí con Isabel, que estamos hablando de la sexualidad de los niños. Y nos estás dando pues una herramienta importante. Yo encantada. Prevención. A ver, ¿cómo se llaman estos talleres? Mira, yo llamo a prevención a preparar al niño por si algo se le ofrece. Ok. Porque en un momento necesita y algo no le gusta. Y el chiquito tiene que saber, fíjate, qué impacto desde los cuatro años. Desde los cuatro años. Hoy. Porque a los cuatro años un chiquito ya sabe que todos sus orificios tienen una utilidad. Y los conoce. Ok. Sabe de sus narices, de sus ojos, de su anito, de todo sabe. Sabe que su pene se llama toda esta parte de los genitales. A los cuatro años, si no lo sabe, estamos en una bronca. Ok. Entonces el chiquito está sensibilizado con su cuerpo. Después, me parece que niños cuidados, que los papás están presentes, que si van a salir los dejan con los abuelos. Bueno, niños cuidados, a lo mejor esto de la prevención es de menor necesidad. Sin embargo, es acervo. Es acervo para la existencia. Pero aún los cuidados. Por eso. Aún los cuidados porque de repente van en camión y pues a veces yo he tenido conocimiento de que hay niños abusados por la niña de sexto año que va al lado de la de kinder. Y entonces, pues en el trayecto, pues hay ese abuso. En la misma escuela, ¿verdad? En la misma escuela. Entonces, aunque estén cuidados, pues, y el camión es obligatorio. Con este niño cuidado que se comunique con su papá y que está la familia funcionando. Ok. Que haya comunicación. Sí. Yo creo que es bien importante, bien, que el papá sepa y sea sensible a que su hijo trae algo raro. ¿No? O sea, eso es conocerlo. En ese sentido común, ¿ya ves? Ok. Por ejemplo, algo raro. Vamos a suponer que un chiquito está viviendo, si no tanto bullying, un abuso constante. Que entraría en bullying, pero un abuso constante. De un compañerito de sexto, él está en tercero y pasa con un lápiz y le mete lápiz con todo y sus pants en su ano. Y el chiquito no lo dice. A lo mejor llega y come menos varios días o a lo mejor come más. A lo mejor se encierra en su cuarto cuanto antes no se encerraba. A lo mejor está más triste. A lo mejor ya no platica. Se quiere ir a dormir antes que los demás cuando era el perico. Bueno, ya si el papá no capta esos anuncios y esos focos rojos. Es porque no está. Es porque no hay esa comunicación. Entiendo que los jóvenes ahora, las mujeres y desde mi generación, elegimos seguir como profesionistas y trabajar. Fíjate, no sé si me dé tiempo, pero tú me puedes preguntar, Issa, ¿y de dónde te surge esto de hacer los talleres para los chavitos y los jóvenes? Pues me surge de que yo fui una mamá ausente. Y cuando ya llego a la edad en donde mis hijos están profesionistas y me cuestiono en clínica y digo, ¿y dónde estarían mis hijos? Todo el tiempo que yo no estuve, ¿no? Entonces pensé, primero tuvieron arcángeles de no sé dónde, que los cuidaron de manera extrema. Y dos, yo le debo a la vida, yo le debo. Es un compromiso conmigo que mis hijos no hayan vivido algo con un jardín comunal, imagínate, y estén, digamos, a salvo. Entonces esto me surge a mí de lo que tú estás diciendo sabiamente. Los chavitos están cuidados, pero cuando están los papás enfrente, esa es la esencia del taller. Cuando no están enfrente los papás, ¿tú qué haces? ¿El niño qué hace? ¿Cómo reacciona? Entonces llega el papá y le dice, mijito, estás triste, no has comido, van tres noches que no bajas a cenar. Con un papá grosero, un papá explosivo, un papá que insulta a su esposa, coma a la mamá del niño. Y el niño no le va a decir, de por sí el tema, difícil. Sí, padre, déjame decirte que hay un niño que me pica el ano con una lápiz. No te lo va a decir. Pero, ¿por qué te tiene miedo? Porque no hay ese, pues ese acompañamiento de todos los días. Desde acompáñame a cambiar una llanta. Yo hay papás que les digo, papá de un adolescente de 15 años, ¿hace cuánto? Que no desayunas con tu hijo solos un domingo y me volteé a ver como diciendo, ¿me lo puedes repetir? ¿Hace cuánto que no te vas con tu chavito al paisa a comerte unos tacos? Nunca me he ido. Yo caigo desmayada. Es esa parte de el papá con el hijito hombre, el papá con la hijita niña, el papá que le dice, eres mi princesa y siempre voy a estar contigo. Un lema aquí sería un paradigma. Hagas lo que hagas, el error que cometas, yo te voy a seguir amando. Y entonces te das cuenta cómo separas el acto, la acción, del sujeto. Tu chavito sabe que se puede equivocar, que te puede decir cosas difíciles, que a su sexual le da pena, no le gusta hablarlo y le duele. Le da culpa. Soy el más malo niño de toda esta escuela de 3 mil alumnos. Entonces, sabe que en casa está un señor que predica con el ejemplo, que lo quiere, que lo cuida y que crece, quiere ser como él. ¿Quiere un día cuando crezca ser como su pa, el Power Ranger azul? Sí, dicen que es sorpresa que se llevan cuando uno es el superhéroe. Aquí vendría, aquí vendría, que un día podemos platicar, el origen de la homosexualidad en la familia. Como el niño dice, primero muerto, que para hacerme esa cosa que se llama mi papá. Entonces, desde esa empatía con tu hijito, desde ese, yo me acuerdo que mi mamá me decía, ¿por qué besas tanto a tu hijo? Lo vas a hacer, maricón. Y yo decía, pues no, no lo beso. Hoy digo, qué bárbaro, cómo me faltó. De eso no se muere nadie, ni de eso se cansa nadie. Abrazar, compartir. Y bueno, nos falta una de mis reglas. Yo lo que traigo 17 y estoy diciendo 5. Hablar siempre con la verdad. Siempre, qué importante. Siempre, siempre. Es como hacerlo hasta costumbre, ¿no? La verdad. Si estás llorando, mami, estás llorando, sí. Me peleé con pa, no te preocupes, voy a tratar de arreglarlo. Pero me peleé con tu papá. No le vas a decir a las 7 de la mañana que sale de la recámara, partí cebolla. No, los chavitos nos dan. Cuando tú vas, ellos ya regresaron 4 veces. Son una preciosidad. Y aprovecho. Los valores, no empieces. Respeta. Sea honesto. No, no, no. Habla con tus hijitos de valores desde que entienden, desde los 3 años con la definición. Hablar con la verdad, tú sabes que es honestidad. ¿Cómo le dirías? Te voy a hacer una prueba. Respeto. ¿Cómo le explicas a tu hijito, Marco, qué es respeto? Porque hoy le jaló la trenza a la hermana. Debes respetar a tu hermana y el de 3 años se queda. ¿Quién sabe qué me quiso decir? Entonces, fíjate. No le hagas a tu hermana lo que no te gusta que te hagan. Bueno. ¿Me puedes decir qué persona? No entiende eso. Entonces, otra regla ya. Hablar con los hijitos de valores, con la definición, así, de veras del corazón. Métete más abajo del corazón y te encuentres con el alma. Es tu chiquito. Y ya hablaremos, si se te pasa la información y todo esto, ya desde la parte técnica. Bueno, es que hay mucho de qué hablar. Se nos acabó el tiempo, ¿sabías? No, no, no. Se nos acabó el tiempo y yo, bueno, vamos a tener que repetir porque aparte faltó mucho de la... ¿Cómo te puedo contactar? Dinos, por favor. Bueno, yo tengo un centro de psicología en Echegaray. No sabía que iba a poder decir eso. Ahí somos, como dicen los chavos, una banda. Y tenemos... Está en el manantial número 30. ¿Todo eso lo digo? Sí, está. Lo podemos encontrar en Facebook. En el Facebook. Y también vamos a poner los datos para localizarte y contactarte en nuestra página. Pero él les da mi celular privado. A ver, tu celular. Que se supone que tiene que ser privado, pero no me importa. Venga. 044-555-437-2868. Y lo vamos a poner a... Es privado para ti en lo que yo pueda servir. Pero no viene eso, ¿eh? En cinco segundos. Es un mensaje al auditorio. Rapidísimo. Es un regalo de la vida que tengas un hijito. Pues entonces, esfuérzate y sea un papá de verdad. Un papá de verdad es... Ámalo con todo tu corazón. Pero también la parte firme, la parte de límites, la parte de disciplina. Bueno, complicadísimo, pero padrísimo. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Juan Luis. Me quitaron tiempo. Si tú tienes una mamá hermosa, te quiero amigo, te agradezco. Y estamos en contacto. Vas a volver a estar aquí con nosotros. Encantada. Tenemos mucho de qué platicar. Es un honor haber venido. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti, Isabel. Gracias a todos ustedes por acompañarnos este miércoles. Y bueno, hay mucho que aprender y seguiremos aquí con estos temas. Vive con intensidad cada instante, cada segundo de tu vida, porque recuerda que la actitud es el aroma del alma. Muy buenas noches. Voy a subir una luz en lo alto, voy a oír una voz que me llama, voy a subir la montaña y estar... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!